Música Bueno amigos, pues ya tenemos aquí la famosa hidroestufa, ¿eh? Bien, recordamos que hemos hecho una serie de vídeos de sustitución de caldera por hidroestufa. Vimos la primera parte, cómo hacer lo que tiene que ver con el agua caliente sanitaria que colocamos en termo y ahora ya vamos a ver la segunda parte. Tenemos aquí la hidroestufa, nos ha llegado, está embaladita y bueno, vamos a ir viendo diferentes asuntos al respecto. Vamos a desembalar, es una método, relación calidad-precio de lo mejor que hay ahora. Y vamos a echarla un breve instante. Mirad, en el vídeo que vamos a ver, vamos a comentar diferentes cosas de cómo hacer una instalación bien hecha de una hidroestufa, ¿vale? Como así también de una estufa de peles. Vamos a abrir todo. Otro detalle importante, viene con patas, pero nosotros hemos decidido ponerle ruedas, ¿eh? Para que tengamos movilidad, para la hora de tener que hacer cualquier reparación, tengamos que acometer a cualquier lugar que tengamos movilidad. La instalación también podremos hacerla con latiguillo flexible para que podamos acceder bien a todo lo que tiene que ver con las diferentes piezas y componentes de la hidroestufa. Ahí la tenemos y la verdad es que es preciosa, ¿eh? Aquí tiene el panel de mando, Medlock, ¿eh? Lo que decíamos. Y bueno, tiene también incluso un mando a distancia con su programación y demás. Ya veremos también las conexiones y los diferentes componentes de esta máquina. Detalles importantes a la hora de instalar. La medida que tenemos que poner de chimenea vertical y si tenemos que poner algún tramo en horizontal. El mínimo, salimos con la T, el mínimo que tenemos que tener de vertical. Porque se ven por ahí verdaderas chapuzas, saliendo directamente en horizontal con la T. Esto sabemos que funciona por depresión y necesitamos unos mínimos para que nos succione el aire y salga bien por la chimenea. Otro detalle importante. Lleva un sistema anticondensación. Pero bueno, nosotros, para que nos funcione bien y tenga menos arranques y paros la bomba circuladora, ¿qué vamos a hacer? Entre la ida y el retorno vamos a colocar lo que tiene que ver con una válvula mezcladora.